Bueno, os voy a leer unos cuantos poemas, todos ellos ya están publicados en una antología que se llama El sueño del búho. Yo quiero presentarlos ahora como un elogio a la oscuridad, porque en este momento me ha parecido que procedía por las circunstancias, no sé, intuitivamente los he seleccionado así. Canto a la oscuridad que deshace fronteras, la de los dogmas rotos y membranas porosas, la enemiga del rayo de los iluminados que manejan la máquina engrasando sus ruedas, abominio del mundo y de sus alambradas, del enorme visado que sepulta las voces de quien vive colgado en los índices rojos de los dueños del hambre. Si persiste la niebla, donde somos iguales, donde hay puentes que ligan respiración y aliento, negritud y blancura serán sólo moléculas enlazadas sin orden como un magma de vida. Cercar la oscuridad en una urna y repartirla en dosis, para luego con ella pincelar nuestras vivencias, porque el misterio y la magia del día se acunan en los huecos de la noche. Para salvar las grietas es preciso barniz de luna en nuestros cuerpos ebrios, olvido de los límites y baile, folclore, mestizaje, copa y brindis. Laxafusión, un abrazo de sueños, una envoltura de músicas étnicas y un brillante carmín sobre los labios. Es en la oscuridad donde se borra el rostro, velos de simulacro deshaciéndose en hilos, átomos de sudor entre sombras y márgenes. Tan sólo queda el aire removiendo las líneas, polvo blanco de estrellas entre los cuerpos ávidos. Es en la oscuridad donde es virgen la esencia que en el ambiente flota y embebe las figuras, donde el deseo es aura besando nuestros poros. Es en la oscuridad donde no existe el nombre, donde las etiquetas se despegan del cuerpo, donde el aliento en alas susurra en mis papilas, reviviendo las horas en que éramos uno, el tiempo en que tus ojos no sabían de espejos. Es en la oscuridad donde anida promesa, donde se funden razas y el manto sólo es multicolor cobijo de una miel de azahar hecha de noches, verbos y de anhelos pulsando. Salvar la inercia blanca de la nieve, su pulcritud y el proyecto del copo. Hurgar los vericuetos de la noche, palpar los cuerpos, las mejillas, las nalgas negras de la samba, sentir los órganos vibrantes. En la fractura está la diferencia, grieta de vida, sangre y deseo, donde la nieve se licúa.